CLI y Seller están buscando un portal que les facilite información de interés a sus clientes y a su equipo comercial, a tiempo real y desde cualquier lugar. Por eso han decidido unirse para formar CLI Seller, el portal para clientes y vendedores. Con el portal de clientes tus clientes podrán consultar e introducir presupuestos, visualizar el estado de sus pedidos a partir de un tracking, acceder a los albaranes, a las facturas, a todas las cuotas activas, así como consultar todos los recibos pendientes e imprimir toda la información que desee. Con el portal de vendedor tu equipo comercial podrá realizar desde cualquier lugar toda su gestión comercial. Ver, realizar y editar todos los presupuestos y pedidos, así como consultar todos los albaranes, facturas o cuotas recibidos de los clientes. Asimismo tendrá acceso a estadísticas de ventas por artículos, clientes, zonas geográficas, comparativa con los periodos anteriores y visualizar toda la actividad comercial en un mapa. Con CLI Seller todos son ventajas. Vinculación completa con tu ERP. Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Control en tiempo real. Mejora el control de tu negocio y equipo comercial. Reduce gastos. Muchas empresas ya confían en CLI Seller para controlar su negocio y equipo comercial. Y tú, ahora es tu turno.